Porque una fotografía captura en un instante todo un mundo. Y las fotos que podemos contemplar en la Azurriola verán que así lo hacen efectivamente. Un universo de matices, reflexiones, sentimientos, que en el caso de Salgado cobra la categoría de un gigante que ya está a la altura de los grandes de la historia. Esta exposición tiene además una historia personal del propio autor que encontró en esos recónditos lugares de la naturaleza los orígenes del planeta y de la humanidad. Y que le sirvió personalmente a él para reconciliarse con el género humano tras una época de crisis motivada por fotografiar de cerca el mal que también tiene lugar entre nosotros. Estas imágenes en blanco y negro reflejan de forma majestuosa la belleza pero van más allá. Y nos hacen asomarnos al fondo de nuestra sed.